En Gara Financial Group, nuestra misión es revolucionar la forma en que las familias se jubilan, haciendo que el trabajo se convierta en una opción y no en una obligación. Como asesores fiduciarios, tenemos una visión singular, y eso es crear estrategias financieras personalizadas que permiten a las personas y las familias transformar sus sueños de jubilación en una realidad increíble. Nuestro equipo de más de 30 profesionales entienden que cada familia es única y por eso creemos en soluciones personalizadas. Nuestro equipo se ha formado para escuchar, comprender sus objetivos, aspiraciones e inquietudes, para diseñar una estrategia que se adapte a sus necesidades específicas en las cinco áreas de Wealth Management. Sabemos que la jubilación no se trata solo de los números. Se trata de vivir la vida al máximo. Algunos de los valores fundamentales de nuestra empresa incluyen siempre estar aprendiendo, 10% más, resultados por encima de esfuerzo y ser responsables. Estos valores se traducen en la cultura y la experiencia que reciben nuestros clientes y las familias. La visión de Guerra Financial Group es ayudar a 100,000 familias a ser retirement ready y con estos últimos 40 años apenas estamos comenzando.